Música Contento de volver al Centro del Conocimiento con la perspectiva de un concierto muy bueno con un repertorio brillantísimo Vamos a empezar con una de las famosas oberturas de Gioachino Rossini que es sobre la ópera La Cenicienta que en italiano se dice La Cenerentola la famosa obertura de la ópera La Cenerentola Después vamos a continuar con una sinfonía muy especial de Sergei Prokofiev este compositor ruso moderno digamos pero que quiso componer en estilo clásico de hecho la sinfonía se llama Sinfonía Clásica y para terminar nada menos que el gran concierto para violín de Pieter Ilyich Tchaikovsky que es uno de los más brillantes conciertos que hay para violín que cuando Tchaikovsky se lo llevó a un profesor de violín que se llamaba Auer en Rusia ese profesor de violín le dijo no, este concierto no se puede tocar es muy difícil, es muy anti-violinístico entonces Chai Kovsky se quedó tranquilo y se lo dio a otro violinista que lo estrenó y fue un éxito tan brillante que aquel que había dicho no es muy difícil lo pidió y lo estudió y se lo enseñó a uno de sus mejores alumnos que fue Yasha Heifetz ¿Y es difícil o no es difícil? es terrible, es terrible en muchos aspectos en el aspecto técnico, por la precisión que hay que tener en el aspecto cantable hay que tener un sonidazo para mantener unas melodías hermosas como Chai Kovsky con sus ballets y eso, ¿no es cierto? es un gran desafío porque es una obra del repertorio violinístico muy importante soñada por cualquier violinista y bueno, por suerte tengo la oportunidad de hacerla y con mis compañeros de la orquesta ¿Cómo se llega a este momento? ¿Con mucho ensayo? ¿Con muchos años de estudio? Mucho, mucho, sin verano, vamos a decir así o sea que en este caso ya venía estudiando lo de hace tiempo y el verano también me pasé estudiando pero bueno, todo un esfuerzo como para poder llegar satisfactoriamente a poder tocar el concierto ¿Y en lo personal dónde está la satisfacción como para vos, digamos, musicalmente hablando? Es un concierto que realmente me gusta mucho desde que lo escuché me enamoré del concierto y bueno, el hecho de poder tocarlo también tiene no solamente el hecho de que me guste sino que también el hecho de poder tocarlo como que completa todo el panorama, digamos de expectativa de uno Bueno, entonces a invitar a la gente que tengan a ver para esto que te has preparado y que seguramente será un éxito tanto sábado como domingo Sí, la verdad que es un concierto imperdible no solamente por el concierto sino que también por la sinfonía de Prokofiev que vamos a hacer una obra muy linda y poco conocida pero que no se la pueden perder y una abertura de Rossini así que el sábado a las 9 en el Teatro Lírico y el domingo a las 9 también a las 21 horas mejor dicho en la parroquia Santa Rita Eso ¡Gracias!